¡Suscríbete al canal! Que yo creo que la voy a estar partiendo en dos partes Al video de Charlotte de Un Año en Hormonas Ustedes saben que hemos seguido Todo este pues tratamiento De este personajérrimo Tan como sea Tan querido por todos nosotros Obviamente una verdadera Película de terror pero pues bueno vamos a ver Cuanto cambio ha tenido Si habla pues de más cositas porque no sé si ustedes Se acordarán pero wey en los Primeros meses en el primer, segundo, tercer Cuarto mes le cambió Pero todérrimo en su vida O sea todérrimo en su vida cambió Y ya en los últimos meses Casi nada decía como que no Que esto y que lo otro cositas que Metía a lo tonto, ah no pero en el primer Mes wey le creció las Nenas como 5 metros Y le de que Ustedes saben a que me refiero entonces pues bueno El video dura como 26 minutos Voy a tratar de reaccionar como yo creo que la mitad Y luego la otra mitad en otro video Una disculpa la música allá afuera Wey pinche vecino Transermundista Me caga en la madre que siempre tiene Tu pinche música para todo el vecindario Te invito a hacerme a mi instagram Que se arroba yo en el grande botera Y mi instagram de maquillaje Que es moto mami botera Pues si vamos a empezar con este video reciente Y pues bueno ya me hice para un lado Para que ustedes tienen la pantalla de este lado de acá Y el video se llama Mi primer año TRH de hombre a mujer Trans Le puse velocidad 1.3 Y pues vamos a empezar Ay espérenme Ya conocía charlos Como lo están escuchando Pues bueno a través de mis redes sociales Muchísimas personas se han contactado conmigo Sobre todo chicas trans Que van empezando su transición Y pues bueno hago como este video Con mi celular Dije por qué no agarrar Son las 12 de la noche Ayer tembló Pero me han dicho Por qué no nos compartes más acerca de tu transición Más acerca de tus cambios Más acerca de lo que has vivido como mujer trans Fuertísimo que este también es un en vivo Y tanto en el en vivo pasado como en este Una disculpa Ay se me puso un mensaje Ahí en el teléfono Les digo de que Tanto en el en vivo anterior como este Empezó Ah si miren De volar el tema No sé Ah voy a empezar que te conecten Voy a esperar esto No wey Ya con todo Que bueno Que bueno Que bueno Yo ya llevo un año como chica trans Así que Pues hoy dije Bueno creo que tienen razón Porque no compartirles más acerca de esta experiencia Ya mía Mi experiencia de vida como una mujer trans Y pues bueno Para eso es este video Para compartirles Esta parte que yo he vivido como una chica trans Que yo sé que para muchas personas Esto es algo Muy Que no lo han visto quizás O que lo han visto Pero no en una persona tan cercana como yo No entonces Para algunas personas Puede ser incluso un poco De temerle a lo desconocido Y decir Pues es que Nunca me imaginé Que fuera a ser así Y es algo súper Súper comprensible Y es algo Que yo creo que Pues se vale De los sentimientos que Todas las personas Tenemos como Ese miedo a lo desconocido Y algo que no es tan Visto ¿No? Pero bueno Primero que nada Quiero decirles Que en las redes sociales Han dicho cosas de mi Que la verdad es que yo he dicho Que horror Que miedo Pues sí Muchos memes Muchas cosas Muchos memes Y algunos chismes Oye a mi que Pues ni que fuera tu doctor O que No dame la chup Que en algunas ocasiones Pues yo las he provocado Si me gustan Me encuentran Pues recientemente Me hice como viral Y así De que Bueno Cosa que ya pasó No han pasado Pero Pues sí A veces como que me doyó Un poco las cosas Que sacaban De que Yo Hasta comedia Trataba de hacer comedia Y eso Y mucha gente se quedaba Con esa comedia O Usaba esa comedia Gente que quizás Es un poco Transfóbica O no sé cómo decirlo Y usaba eso en mi contra Y Pues bueno Pues muchos medios de comunicación Empezaron a decir Que yo era hasta la cita La persona No sé qué Este Pues nada O sea Quiero decir que Eso que Que sacaron De mí Por ejemplo Muchas notas De que De que mis papás Y que no sé qué más Ya mis papás Los amo con todo el corazón Para mí Eso es lo más importante Ellos Me aceptaron como mujer trans Y creo que para mí Eso ha sido Algo realmente Que yo he valorado demasiado Con todo el corazón Como no tienen una idea ¿No? Creo que eso es algo Que cualquier mujer trans Daría Y valoraría Por tenerlo Por valorarlo Y por vivirlo Pone miren Pues sí Eres trans Y eres una persona En bandeja morrada Básicamente para algunos ¿No? Entonces pues bueno Yo tengo la dicha De que tengo el apoyo De mi familia A lo mejor de mi mamá Como lo he mencionado Fue un poco más Más difícil Pero de mi papá 100% Pero él trata de comprender También toda esa parte De mi transición Y de que ya no soy chamita Y ahora soy Charlotte Y así ¿No? Pero bueno Pues nada chicos Les quiero decir que Este año para mí Mi primer año en hormonas No ha sido mi primer año En transición Creo que yo como mujer trans He transicionado Ya desde hace muchísimo tiempo Una transición Desde que Pues te das cuenta De que no eres En mi caso Un niño ¿No? De que eres una niña Bueno una mujer Y para algunos Puede sonar raro Incluso ridículo ¿No? De que a lo mejor Tiene algo Pero no Realmente no es ridículo Yo les puedo asegurar Que si ustedes estuvieran En mi piel En mi ser En mi yo Pues se darían cuenta De que es De que es lo que se siente Ser trans Y no digo que se sienta feo Que sea algo como De que me victimice O cosas Y realmente no De hecho es algo De lo que me siento Muy orgullosa O sea Mi psicóloga Porque voy a terapia psicológica Creo que es importante Tomar terapia psicológica Cuando una está En transición hormonal Me dijo Si tuvieras la dicha De volver a nacer Y de nacer Una mujer biológica O nacer Como mujer trans ¿Qué elegirías? Y sin duda alguna Pues Yo dije pues trans ¿No? Creo que son dos experiencias Muy 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 distintas Y creo que no es más Ni menos ser trans O ser una mujer Bueno no se dice biológica En términos psicológicos Se dice cisgénero ¿No? Pues hay que estar orgullosos De quién somos De cómo nacimos De cómo De todo De cómo somos Pero pues también Como si llame Existe mucha inseguridad Mucha cosa fea detrás Que pues tú dices Pues güey Hubiera estado mejor Haber nacido de esta forma De haber nacido así Tal vez no hubiera sufrido tanto Y la mamada Pero pues No tiene que ser orgulloso De quién es Pero bueno Muchos como que no entienden Los términos psicológicos Y uso términos un poco más No sé Comunes Pero bueno Pues nada chicos Pues les quiero decir que Para mí ha sido He tratado de llevar mi transición Con muchísimo amor Con mucho respeto Hacia mi cuerpo Con mucho orgullo Con mucha felicidad Con mucha emoción Por supuesto He tenido muchas emociones Sobre todo con las hormonas Pero dentro de lo que cabe Creo que me ha ido Súper bien Sinceramente Voy a dividir Como esta sección En la sección Social Familiar Hormonal Y personal ¿No? A ver Bueno y también la laboral Que creo que es algo Súper importante Vamos a empezar Pues empieza ya Porque tu vida dura Es la transición Como más Desde mi punto de vista Quizás Un poco más complicada Porque a veces siento Que la gente Pues si llega a juzgar un poco Que tú Salgas del clóset Como chica trans Y digo ¿Por qué como chica trans? O sea ¿Y por qué tienes que salir Del clóset como chica trans? ¿No? Pues la realidad es que sí Yo creo que es importante Para darle más visibilidad Y que las personas Y el mundo sepa Que existimos Las personas transgénero Las mujeres trans Y también existen Los hombres trans Mujeres trans Cuando pasas de hombre Biológicamente a mujer Y hombre trans Cuando pasas de mujer Biológicamente a hombre Yo soy una mujer trans Entonces Bueno a veces sí La sociedad te juzga un poco No Sobre todo en mi caso Más que nada A veces Tal vez piense Que es Ay como si no supiéramos Que Como es Una mujer trans Un hombre trans Pero verdaderamente Hay personas tan cabezonas En los grupos cristianos Están tan cabezones De que No me acuerdo Que comentario quisieron poner Obviamente para Hacer quedar mal A las Mujeres trans Y pusieron una Y pusieron una pendejada Que al final El mensaje Se leía De forma positiva Y pues quedaron Bien clowns No me acuerdo Que decía Un hombre No un hombre trans Jamás va a ser mujer Y que sabe que Y pues es como que No sé No sé si me entienden Entonces Como que Al final Ellos querían Obviamente como que Atacar O tratar de hacer Quedar mal Pero pues También seguro Así que no solo Tienes la cara Si eres pendeja Ni siquiera saben Que es ser una persona Terosexual Varios Hasta se enojan Hasta se sienten Atacados Cabezones Creo que yo lo he llevado Súper bien Y bueno Terapia psicológica Siempre 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 Con ayuda de un psicólogo Pues superas O bueno Por lo menos Manejas mejor la situación No entras en depresión Y no No te tomas tan a pecho Los comentarios de las personas Te das cuenta de que Realmente las personas No te odian Sino simplemente Le temen a lo desconocido Simplemente Es algo nuevo Y es normal O sea Tú no sabes Cual va a ser la reacción De una persona Cuando sepa Que eres diferente Y que no eres igual Que los demás Entonces Pues sí Creo que es muy normal Hay personas Que lo toman muy bien Por ejemplo El caso de mi papá El caso de Pues algunos amigos Y hay personas Que a veces Se lo pueden tomar Como de que No Es que como se pudo convertir Es que como se pudo hacer así Y ya es normal Y los entiendo Y los comprendo Y creo que Yo no estoy esperando Que me acepten Sinceramente Simplemente Pues Pues no sé O sea Creo que Le quiero dar visibilidad A esto Mis redes sociales Aquí mi Instagram Y pues ya Pues lamentablemente Tu visibilidad No fue muy buena Ni desde el inicio Ni actualmente Siempre fue En modo de burla En ridiculizar Una transición Entonces no veo Cómo quieres tú Visibilizar De qué manera Porque positiva No lo estás haciendo ¿No? Otra día Otra vida Otra vida Period Mi tiktok Pues nada En lo social Creo que Eso es lo que Como la parte Más difícil Creo La parte de que Los amigos Los familiares Las personas cercanas A veces Hay personas que te apoyan Hay personas que te juzgan Hay personas que te critican Hay personas que te dicen Hasta de lo que no Hay personas que de plano Pues Pues si me fue Me sentía feliz Bueno, ya es domingo de madrugada, pero pues, saben, era sábado hace unas horas. Güey, yo siempre salgo y pues hoy no salí y me quedé aquí en casita. Y tener que estar, pues, o sea, me gusta grabar y todo el pedo. Pero pues, güey, quedarme un sábado en la noche. A ver, ¿víos de este lagartija? Bien segura yo. Qué buen plan, Liz. De fin de semana. Güey, y ando viendo una serie de Netflix que acaba de salir que está muy fuerte. No sé, Jeff Dahmer, algo así. Güey, se los juro que voy con el capítulo 3 y le tuve que pausar. Dije, ¿por qué tengo que grabar? Porque ahorita puedo grabar y luego ya no voy a tener tiempo y no les voy a subir videos. Y pues, no. Yo tengo que seguir subiendo videos porque, güey, yo siempre he estado muy activo en el canal. Y a veces, cuando no subo, es más que nada porque o tengo cosas que hacer o simplemente no pude grabar. Porque ustedes saben que yo siempre he sido muy activo, muy constante aquí en el canal. Entonces, yo dije, ¿grabo? Termino de grabar, no sé cuántos videos voy a grabar. Este es como el segundo. No sé. Y a ver la serie. Tras. ¿Por qué no? Pero también viene la parte social por parte de la calle, de las personas que estén congadas en la calle. Yo en lo personal siento que, bueno, cada transición es distinta. Cada chica trans transiciona a una edad distinta y está súper bien. Es algo súper válido. Yo tengo 26 años, pero realmente me veo muchísimo más chica. Me veo como de 20 años, yo creo. Bueno, creo, ¿eh? Y es segura. ¡Ay, no digas tus mamás! Pero creo que eso me ha ayudado muchísimo. Y aparte soy una persona delgada. Tener un poco de cis-passing. ¿Qué es cis-passing? Que las personas no se den cuenta que seas trans. Que piensen que realmente... Bueno, más bien que eres una mujer. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Y la... Ay, soy una persona delgada. Pues... Pues ya sabemos que eres una persona delgada. Aunque sumas la panza en tus videos. No es que me esté burlando de tu cuerpo. Porque yo también tengo pancita ahí. Casi como tú. Y también la sumo a veces. ¿Por qué no? Entonces... Bien segura. Pero eso, el cis-passing se me hace una cosa tan tonta. Que la digan. Y que se sientan tan orgullosas. Como diciendo, como que... Ay, no. Pues me veo mujer. Como si... ¿Saben? Cisgénero. O sea... En términos de ustedes, para que me entiendan. Y no en términos psicológicos. Biológica, ¿no? Se trata de esta cosa. ¿Qué? Pues bueno. Pues nada. Eso es lo que... Lo que a veces a mí me ayuda mucho. Y si te sientes tan... Tan... ¿Cómo se llama? Ay, de que soy una mujer trans. Me siento tan contenta. Tan orgullosa. Que pues siempre se la pasé diciendo de que... Ay, que ella es como una mujer biológica. Que ella siempre la ven como una mujer biológica. Y que ella es una... ¿Saben? Entonces se me hace como... Los inicios de mi transición. Afortunadamente, no he sufrido nunca discriminación. Y bueno, toco madera. Nunca he sufrido discriminación. En los baños, todo súper bien. Entra al baño de mujeres. Súper bien, todo. Porque pues en el baño de hombres no... No puedo entrar al baño de hombres porque pues... Yo me siento mal emocionalmente. Y aparte... Pues una vez cuando ya tenía como dos meses en hormonas. ¿No? Dije bueno, pues voy a entrar al baño de hombres. Y pues los chicos se me quedaron así como de... Pues no. O sea... O sea, hubo chicos que iban entrando al baño. Y así como... Oye, ese es el baño de hombres, no de mujeres. Así como... Te las hacía raro. O sea, como que no me lo decían, pero como que hacían así de... Ay, me equivoqué de baño. ¿Saben? Ese tipo de cosas. Pues creo que en lo social me ha ido dentro de lo que cabe muy bien. Dentro de lo que cabe... Así cuando empezó, güey. Oye... Pues yo creo que... Pues más allá de eso, porque pues tengo como que un poco de cispas. Y quizás ya eso le suma más el cobrobocas. Entonces también, bueno. Pues en el ámbito laboral realmente no lo sé. Porque la verdad es que yo no trabajo. Ahorita en este punto de mi vida no tengo la necesidad como de trabajar. O de hacer algo en el trabajo. Pero... No es que tener las grandes empresas. Eso también es trabajar. Tener las grandes empresas que te estén contratando ahí. De que entrevistas. O en los antros. No que dices que te pagan muy bien. Eso es trabajar, reina. Bien segura. Pero también bien segura andarte diciendo que te están pagando en un antro. Cuando sabemos que no. Que te están dando puro trago gratis. Pues ya. Pues bueno. Yo ya tengo mis papeles. Como Charlotte. Y no como Shamita. Entonces creo que también es a mí lo personal. Pues como que me ha ayudado muchísimo. Para poder... Pues sí. Ya tener una vida ya como mujer. Ya no como hombre. Sino ya como una chica. Entonces creo que eso me ayuda muchísimo. Para esta parte de que cuando... En el momento o en el punto que yo vaya a pedir trabajo. Pues ya vaya como una chica. Totalmente. Ya. No haya como una discordancia entre que... Pues es que te ves muy femenina. Pero... Pues tu acta y eso es de un hombre. ¿No? Que si de alguna forma u otra... Alguna chica es trans. Quizás estén en ese cambio apenas. Y estén en la necesidad de... Tengo que trabajar. Creo que también pues... Nada es justificación para que no tienen trabajo. O para que te discriminen. Simplemente pues es tu género. Tu expresión de género. Tu identidad de género. ¿No? Pero bueno. Yo lo primero que hice fue... Antes de hormonas. Cambiar mis documentos. Cambié mis documentos legales a mujer. Me cambié mi nombre totalmente. Y mi género. Ya no soy Shamita. Ya soy Charlotte. Ya no soy género. Yo soy masculino. Yo soy género femenino. Pues ya. Entonces como que ya... Pues ya. Digamos. Mi aspecto físico más acorde a... Pues lo que se lee en el acta de nacimiento. Lo que se lee en mis documentos que a veces se piden pues para poder trabajar. Ahorita les digo. Yo no tengo la necesidad. Realmente no les puedo decir cómo es pararte en un... En una necesidad. A gusto. Pero si tengo por ejemplo de que... Hace poco fui a unos cursos y así. Pues ya fui como Charlotte obviamente. Ya no fui como Shamita. Y la verdad es que... En los cursos me fue muy bien. O sea yo fui con miedo. Fui como de que dije. Güey es la primera vez que vengo. Que voy a tener mis compañeros. Que voy a tener este... Pues sí compañeros de aula. Y así no. Ya como chica. Trans. Como chica. Y ya no como chico. Entonces sí fue como que... Yo tenía muchos nervios chicos. O sea yo... Yo decía güey. No sé cómo me va a ir. ¿No? Afortunadamente me fue muy bien. O sea mis compañeros. Primero que nada me reconocían. Pues porque subo videos a TikTok y a veces se hacen virales. ¿No? Entonces como que todo... La reconocida del condado. Fue dos compañeros. Una compañerita y un compañero que me invitaron a Alitas. De hecho el primer día me dijeron. Ay mira es Charlotte. Y les dio pena hablarme. Pero después en la salida me esperaron. Y así como de ay que me van a hacer. Pues ya con toda la pena del mundo me dijeron. Es Charlotte. Que vemos tus videos en TikTok y en las camadas. Y yo no. Sí soy Charlotte. Pues ya me dijeron. Vamos a comer Alitas al centro de Coyacán. Y todo súper bien la verdad. Súper lindos. Y entonces me fue muy bien. Realmente creo que me llevé súper bien. Tanto con ellos. Con los demás. Entonces el curso fue realmente muy chiquito. Fue como de dos meses. Pero me llevaba yo muy bien. Y todos me trataban como chica. No me trataban como chico. Yo entraba al baño de chicas. Ellos pues obviamente. Bueno yo vivo en la Ciudad de México. Entonces también siento que eso ayuda mucho. A estar más familiarizadas. Bueno familiarizados se dice. Pues con personas trans. Porque hay más personas trans. Entonces bueno por esta parte pues. Ay no ya me pasé wey. Les dije que a los 13 minutos. Pues para la mitad de la mitad. Y miren me quedé aquí bien bobo. Ahí viendo a esta cabezona. Hablar y hablar y hablar. Y la neta wey. ¿Cómo se llama? Ni dije nada al final. Ya ni me acordé de que estaba grabando. Pero pues bueno. Hasta aquí voy a dejar. Esta primera parte de la video reacción. A un año en hormonas. Y pues bueno. Esto ha sido todo por la video reacción. A un año en hormonas. La verdad es que pues ya. Qué bueno que. A pesar de ser un en vivo. Que pues yo creo que la de verdad va a flojera. Grabar un video. Y luego editarlo. Y subirlo. Dije pues mejor ahí. Digo pura pendejada. Y pues se sube directamente. Pues más fácil. Y pues eso es lo que hizo. La verdad es que. Qué bueno que esté hablando tal cual. Y que no se haya pausado. A mandar saludos. Y la mamada. Porque pues ya saben. Que luego andamos así. Entonces pues bueno. Esperen la segunda parte. Si la quieren ver. Entonces pues sí. Lo siento suscribirse. Que le den like. Y no se olviden de suscribirse. Para que YouTube. Les olviden que conozco un nuevo video. Síganme en mi Instagram. Que es. Arrovalio. En el gran debutera. Y en mi Instagram. En maquillaje drag. Que es motomaii. Botare. Pues sí. Esto ha sido todo. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. Bye. 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 Bye.